¡Pato Pato! Elend Ah, vale Que completes el final Y la Lana Violeta Será tuya Recuerda Vale, vale, vale Dice que cambiar de gamemode Es hacer trampas Vale, pues Venga, vamos Tenemos que ir hacia allí Vamos a hacer una cosa Y es Ir todo el rato por el borde O sea Vamos a quedarnos firmes en la pared Porque todo laberinto Si ahora seguimos por la pared Vamos a ver que tal Pero casi siempre Hacer esto Suele ir bien Lo vamos a descubrir, ¿eh? No lo sabemos Lo sabemos a lo largo del día de hoy Y hay tres niveles Como el que vamos a ver Hoy No se sabe Pero Yo creo que sí ¿Vale? Estamos yendo Por la izquierda Hemos ido mal Vale A ver, sigamos viendo A ver si Pero saltar puedo, ¿no? O sea, saltar digo yo Que se tiene que poder Vale A ver Tengo que ir por uno Que abre por aquí Perfecto Vamos a ver si por este Vamos bien Yo creo que saltar se puede, ¿no? Porque si no Si no vamos mal Mira, por aquí parece que se puede Vale Por aquí acabamos Ahí No, pero ahí no acabamos Vale No, por aquí no podemos ir O sea, David ha flipado un poco Un poquito demasiado Y no tienes que ir por ahí Tienes que ir por otro lado Vale En principio No dice nada de saltar, ¿eh? Dice de cambiar el game mode Y de usar Diferentes Ajustes Pero yo No estoy usando Diferentes ajustes Estoy saltando como un conejo Así que Eso no me afecta Vale Esto de aquí No me lleva a ningún lado, David No te flipes Vale Pues mira Mi teoría de ir pegado a la pared No ha sido útil Aunque yo creo que sí Que lo debe ser Pero Pero no No ha sido el caso Vale, creo que por aquí llego Porque creo que por aquí No, espérate No, David Creo que te estás flipando un poco A lo largo de estos días Y esto de los laberintos Que no es lo mío Porque yo soy de perderme mucho Pues no Pero bueno Me habéis dicho que suena muchísimo Mi teclado Y es verdad O sea, lo sé Lo sé perfectamente Y ahora me gustaría que no se oirá tanto Pero, pero, pero ¿Qué vamos a hacer? De momento Vamos bien, ¿sabes? Lo que estoy intentando es encontrar cascos Que, que, que se me escuche bien Y que no sean malos Porque es que Yo todos los cascos que conozco son malos Y yo quiero conocer Se tendría muy bien conocer Algún día en el mundo Algún casco que no fuera malo Y que fuera bueno Y que tuviera Ese, ese, ese Ese buen hacer y esas cosas Pero, pero no es el caso No he encontrado Buenos cascos Entonces el día que los encuentre Y vayan bien Y pueda grabar Por ejemplo Lejos del teclado Pues no se oirá tanto Pero como de momento No he encontrado Esos maravillosos cascos De momento Debo seguir En la búsqueda De la felicidad Vale, creo que ahora Sí que voy bien Creo que ahora Yendo por aquí Sí, creo que estoy No, ¿ves? Espérate, David Espérate, no te flipes Vayamos bien Vas a ver Que en un momento Vamos a encontrar La clave El camino Si os fijáis No nos da ningún tipo de pistas Por aquí, ¿no? Yendo por aquí ahora Por aquí Ahora sí Vale Que el camino No nos da ningún tipo de pistas Si os fijáis O sea Nos da ahí Nos dice Buena, va Búscate la vida ¿Sabes? Pero ya está Venga Un nivel Completado Segundo nivel Ostras, ¿en serio? Uf, no me gusta esto, eh Voy a salir por aquí Yo le llámame loco Vale, por aquí no se va Vale, esto no me gusta Porque va a hacer ruido Todo el rato Pues yo voy a saltar Llámame loco Vale, por aquí tampoco Bueno, bueno, bueno Vamos descubriendo Cuáles son los sitios Que lo debemos tomar Bueno, yo sigo yendo Por la izquierda Derecha, perdón Que no sé hablar Vale Tomo una bifurcación Bifurcación No, no me quiero rendir Otra bifurcación Venga No me gusta este nivel, tío Es muy oscuro Creo que se me nota, ¿no? Que no me gusta No sé ni siquiera A dónde estoy yendo Que como vas a verlo, ¿sabes? Bueno, yo voy a ir saltando Saltándolo Vale, aquí es donde había ido antes Vamos a seguir Pasando del tema Dando toda la vuelta Yo paso de meterme por ahí Ahora doy la vuelta Parece que es un cuadrado Uf, qué raro que es esto, ¿no? Que poco me gusta Es una especie de Me está veniendo en la cabeza Es una especie de Laberinto pero chungo, ¿no? Que no me voy a rendir Me cago en todo Dios mío A ver Aquí tiene que haber algo Como que me amo Pablo ¡Oh! No veo nada No veo nada Aquí Vale Creo que hemos llegado ¡Oh! Hemos llegado No sé cómo Pero hemos llegado Antorchas Vale Nivel 3 2 1 Oh, oh Vale ¿Y por qué me dan torchas? Está cerrando la entrada ¿Qué narizas? No me vas a empezar a caer lava del cielo Porque eso sí que me va a dejar Todo el mundo Tío, ¿en serio? ¿Va a ser un laberinto de lava? Voy por aquí primero Tío, es que esto va a ser muy difícil Yo aviso A la ciudadanía De que el proceso Laberíntico De lava No va a ser nada fácil Parece que me voy a Uy Me he convertido en un pato Quemado En poco tiempo En un pato a la brasa Uy Por aquí ya había mosito David Por aquí no Por aquí nos lleva A Ningún lado Eh Eh A ver ¿Qué me dejes? ¿Por qué me dan torchas? David Apártate Tres Dos Uno Yo creo que He tomado el camino de la Derecha Ostras tú A ver David Cálmate Ves algo despacio Y verás como las cosas van mejor Pero lo que no puedes es pretender Que las cosas vayan Bien Sin hacer nada Chocante Son cosas que no me gustan Venga por aquí Muy bien A ver Ya había ido Ya había ido por el otro lado En este momento A ver yo me imagino que El final O sea Para pasar de nivel Tiene que estar en un punto Que hay una pared La pared No vale Mi teoría era que estaba por aquí Pero ahora si puedo girar No, no puedo girar Bueno vamos a analizar brevemente El camino que nos han dibujado Estoy mirando Que hay arriba Pero me imagino que son nada pistas Pero bueno Yo estoy yendo por aquí Porque yo creo Que tengo que llegar hasta el final Porque si se está escondido En alguno de los laberintos De lava Me va a tocar la moral Así que yo confío Aunque no es así ¿Que podría serlo de otra forma? Pues podría serlo de otra forma Como parece que va a ser el caso Porque no encuentro El camino Bueno Una buena noticia Que os tengo que traer Mientras estoy aquí Yo quemándome Es que Va a ser El último branch Porque este es el último nivel Que nos falta Creo O sea En principio Son diez Por aquí hemos venido ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo que return to hope? Ah Esto es un checkpoint Amigo Pues yo voy por aquí Porque soy muy chula Pero yo tengo que encontrar algo ¿No? O sea Esto es un checkpoint Pero Independientemente de eso Yo aún no he encontrado La salida Hogwarts O sea La entrada Perdón Bueno Eso Que este es el último laberinto Es la última ramificación Diversificación Como queráis llamarlo El mapa se llama Diversity Porque tiene diversidad Muy bien David Sí Porque se llama Por eso Porque tiene diversidad Porque tiene diversificaciones Diversidad Bueno en fin Eso Yo voy a salir por aquí Porque soy muy chulo No David Vamos a salir por ahí Si no hay nada Tú flipate lo que quieras Pero Pero no David Ya no Ya no Vale Y aquí Volviendo Yo volví al checkpoint ¿No? Sí Vale A ver Pongámonos de acuerdo En que esto tiene que estar Para algún lado Alguno de los que busco A ver No Yo creo que puede que esté aquí O puede que no Espérate Espérate Antes de irme Voy a ir a este de aquí Muy bien Hay muchas cosas Lo que puedo Ah yo creo que las antorchas Me las he dado Para que yo siga el camino Pero que camino O sea A ver Pero que camino Si no sé Ni donde tengo que ir Ni que tengo que buscar O sea Yo me imagino que un botón No O no No sé lo lógico Yo aquí ya he ido antes ¿No? Yo es que ya me estoy perdiendo A ver No me gusta A quemarme Siempre lo hago Y vuelvo Por donde Ya he pasado Que no me quemes Que no me quemes Bueno tú ya Cuando quieras Te dejas de quemar A ver Por aquí parece que tampoco hay nada Así de claro Venga volvamos Pero es que por aquí No tengo la sensación De que estoy volviendo A ningún lado Por ahí No he ido Me voy a morir Muérete 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 Pato Muérete Ahora viene cuando Cuento la salida Y me muero Al llegar a la salida Eso estaría muy divertido Venga Dos corazones Tú Tú dale ahí A ver Necesito encontrar No 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 Se me hace muy difícil a mí No poder correr Ni saltar Porque me doy con la lava ¿Sabes? Es para mí muy difícil Ya lo sabéis vosotros Para mí Esto no está siendo nada fácil ¿Vale? Porque yo no me esperaba todo esto Yo pensaba que esto sería fácil Y no lo es Venga Vámonos No hemos ido por aquí ya Es que a mí ya todos los caminos Me parecen iguales ¿Sabes? Viene por aquí Uy No Ok Eh Que no me Que no te comes Pato 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 Que me estás Container Que me estás Container ¿Hola? Me lo voy a bajar Por el ferro Tu maldito Laberinto Venga Toma Tu por saco Hombre ya Ya me he cansado Tu laberinto Ja 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 Ay Gracias Hala Toma Por saco Tu laberinto Dame Vila enamorada Hala Toda la enamorada Ni de coña Hago yo ese laberinto Otra vez Venga Analizando Labyrinthian 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 Flipante Uh Se ha abierto algo Bueno Veis que hemos completado La aventura La arena El trivial Parkour Escape Labyrinthian Que vamos a hacer ahora Dropper Survival Puzzle Y post-barrel Así que vamos a ir aquí abajo Que se os ha abierto algo Creo que sea algo bonito Mira Todos estos son los mecanismos De redstone Que tiene esto Que guapo Es flipando O sea la gente Sabe hacer esto Yo Al final Mira A ver Vale Estamos en una montaña rusa No sabemos muy bien Con que objetivo A ver te voy a bajar un poquito esto Una C Va a poner celopañ Verás Una C Algo chungo Pero bueno Hay una C Después hay una O Una N Con Aquí que hay A ver Mira 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 el boss battle Congratulation Va a poner Felicidades Aquí Este es el del puzzle Míralo Del puzzle El del survival Ahí está El de dropper Es este Me imagino Mira que chulo este Congratulation ¿Ves? El dropper El que te tienes que tirar Me imagino que por aquí Estará abierto Que es chulo Mira Mira Que guay El laberinto Muy majo El laberinto Este me ha gustado Este laberinto Así Pero el de lava El de lava Le ha gustado a alguien Porque a mi no Miramos el laberinto Mira lo que majo Estos de aquí El escape Muy chulo el escape Me ha gustado el escape Este de aquí Pues este de aquí No se cual es Al parkour Mira lo El parkour Tenemos aquí Este debe ser el trivia Trivia Mira lo hay Tomajo el El boss battle Ay perdón El boss battle El arena Y la aventura Thanks Ay que bonito No que bonito Me gusta Me gusta Míralo Thanks Yuhuuu 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 Thanks for playing Muchas gracias por jugar Bueno muchas no Ponía gracias por jugar El muchas me lo he puesto yo Me voy a dar de cabeza Me voy a dar de cabeza Me voy a dar de cabeza Uy Gracias por jugar Que majo eh Muy majo Me ha gustado mucho hacer esta serie A decir verdad Porque Mezcla A la toma por saco Te vas a tomar por culo Celopal Hola Ya yo probé un cojero Ah vale y ahora me muero Vale bueno Es bonito Que te tiren a la A la de esto Mira Ay que guay Ay que guay Lo he completado En fin Despedimos por aquí Este episodio De Diversity El episodio final No se si voy a seguir Con Diversity 2 No lo se Se que a muchos Os ha gustado mucho Pero a muchos otros Ya la habiais visto Porque es una serie Que la ha hecho bastante gente Pero oye Yo quería hacerla Porque ya que la ha hecho todo el mundo Yo no la he hecho Pues digo Pues venga Yo quiero jugar Y me ha gustado Me ha gustado completar Además hemos podido probar Diferentes modeleras de juego Que eso siempre esta bien Porque yo suelo jugar A este de aquí Este de juego También he jugado a esta Pero bueno Que es la típica Que yo no suelo Jugar A tanta diversidad de cosas Veí el nombre de Diversity Pero bueno Que está muy bien Me ha gustado mucho Hacer esta serie Si vosotros queréis Podéis dejar un me gusta Podéis dejar un favorito Podéis dejar un teatro Y nos vemos próximamente En nuestro canal Si vosotros queréis Hasta la próxima Adiós Chao